La licenciada Inés Castillo Grandes es enfermera y quiere denunciar o comentar algunas irregularidades que se están cometiendo en la contratación de personal para trabajar en el Centro Ecológico del Hospital Regional de Loreto. ¿Qué irregularidades hay, licenciada? Ya, buenos días a toda la audiencia. Bueno, he sido la responsable del programa de prevención y control y también de la coordinación del servicio, ya me sacaron, ¿no? Debido a que nosotros hemos tratado de que ese personal que estaba entrenado y trabajado para nosotros, que nosotros el año pasado a nivel nacional hicimos un petitorio para el requerimiento de personal y el CAS de este personal que estaba trabajando en nuestro centro oncológico, ¿no? Pero, oh sorpresa, cuando viene el presupuesto, viene como CAS. Supuestamente el presupuesto venía para favorecer a este personal entrenado, capacitado. ¿Cuántos eran? Eran tres licenciadas y también médicos, ¿no? Y también una patóloga que estaban trabajando ya con nosotros. Y entonces, oh sorpresa, como le digo, ¿no? Que cuando ven, viene como CAS. Y cuando saca a CAS el concurso, según la dirección y recursos humanos, que el concurso es abierto y cualquiera lo puede ganar. Lo cual nosotros hemos dado esa voz de protesta, tanto el médico que es el doctor Díaz y en mi caso, en mi persona, porque tenemos personal que ha hecho el esfuerzo sobrehumano para poder realizar una capacitación, un entrenamiento en nuestro servicio, como venir de este tamixiaco, venir a hacer sus entrenamientos y luego cuando estuvo sin trabajo, nosotros hemos convocado el personal, luego ya de entrenamiento ahora es reemplazado por un personal que supuestamente hay interés. Y yo sigo pensando que no tengo pruebas fidedinas, que hay interés de personas que han querido dañar este proceso y sobre todo yo defiendo a mis colegas, porque entre médicos, los médicos se han protegido, ¿no? Inclusive que faltaban unos documentos y le han metido, ya todos ellos se han ingresado, pero el daño y el perjuicio ha sido para mis colegas, yo sigo saliendo en defensa de ellas, de estas personas que han trabajado con nosotros. ¿Y ellas participaron también en esta convocatoria? Sí, participaron en esta convocatoria y a una de ellas, la que está haciendo su juicio, ella tiene buen currículo, la compañera, y la otra compañera, por problemas de plata, de recursos, no ha podido presentar su constancia, pero sí la conocemos, son gente muy humilde, es una madre soltera, muy, muy humilde que ha hecho el esfuerzo de estudiar, conocemos su calidad profesional, y por eso nosotros, todos los profesionales de enfermería hemos estado muy apenados, fuimos a conversar con el doctor, tanto personal técnico, conversar con el doctor Ramal, porque antes de que se inicie el proceso de concurso, yo con el doctor, con el doctor médico jefe del servicio, nos fuimos a decir que cómo podemos hacer para proteger a esta persona, este personal, este recurso, no, sí, ella nos prometió, ¿no? Sí, hay que darle un peso más, un valor, y eso es lo que se ha hecho el instrumento, y cuando yo estaba como veedora, yo he evaluado a mis colegas de acuerdo al instrumento, en ningún momento yo he tratado de favorecer a las personas. Ahora, licenciada, y el hecho de repente, a ver, este, de, no es corrupción el hecho de querer favorecerlas, a favorecer a este personal, que si bien usted indica que estaba entrenado, han hecho muchos sacrificios, pero el momento de querer favorecerlas cuando se abre la convocatoria pública a ellos, ¿no es una especie de corrupción? No, porque en la específica del instrumento decía, en la específica darle un porcentaje a aquel personal que ya tiene entrenamiento en el área. Y obviamente eso les iba a favorecer a los que estaban ahí, sin que ustedes cometan ningún acto de corrupción. Están tratando de proteger a ellos, ¿no? Pero, este, así como usted lo está diciendo, así también lo interpretaron muchas personas. No todos tenemos el mismo derecho, entonces sí, pero el mismo derecho que compitan de igual a igual con documentos, ¿no? Pero no de competencia tan deslear de querer sacarla y valorar mal su currículum y dejarla afuera, no apta, porque eso es lo que han hecho con ella, este, dejarla no apta para… ¿El nombre de quién? ¿Cómo se llama la compañera? La licenciada Consuelo, Consuelo Albán, ella, Albán Mori, ella, este, este, le dejaron en el segundo concurso, cuando ella, ella tenía 60 y estábamos, o sea, listos para la entrevista, la, 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 la subdirectora, que es una dictadora, igual, pues, digo, ella, deshace el concurso y los colegas que estaban listos para la entrevista, para ya pasar el proceso, ya dando para una semana más, y de ahí cuando revisan nuevamente el documento, todo le pareció mal, mis colegas estaban afuera, o con bajos puntos. ¿Y cómo se llama la subdirectora? Creo que se llama Rafa, la doctora Rafa. Entonces, esto ha generado una indignación en ustedes, obviamente, el rechazo, porque si bien, ya ustedes dicen, ¿no?, en el instrumento de convocatoria había una parte en la que se les daba un puntaje a las personas que tenían experiencia, sobre todo que se han dado su tiempo, de repente no han tenido trabajo porque, este, por X razones, y han colaborado con ustedes, ¿no? Entiendo que esa es la figura. Sí, ¿no?, ellos han trabajado como locadoras, como locadoras han venido, este, personal, este, idóneo, este, que se la convocó, ni siquiera yo les he conocido, nunca ellas, ¿no?, nunca les he conocido, la única que le conocí era mi compañera que estudiaba la especialidad con nosotros, que estaba haciendo su, 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 su serum en Tamuxiaco, y ella desde allá se conectaba vía, vía, este, internet para hacer su especialidad, y cuando ella viene en condiciones, ya, este, no tenía, entonces uno se la ha convocado, le hemos convocado nosotros a la compañera por su, su calidad de trabajo, un compañerismo hacia nosotros. Y ahora ya no hay nada que hacer, entonces, ¿pa favor de...? No, ya no, ya no hay nada que hacer, este, ya, este, creo que el día de hoy van a, van a, se están recuperando sus áreas de trabajo, pero, este, sí nos ha quedado ese malestar, ese malestar en todos nosotros, porque, entre enfermeras sobre todo, ¿no?, porque el profesional médico, creo que todos han ingresado, al final, la subdirectora ingresó a todos, ingresó a todos los médicos, todos los que estaban posibles, solamente era, el, el maltrato ha sido al personal profesional de enfermería. Muchas gracias. Gracias a ustedes.